Se presenta aquí el alcalde de Guasave, Martín Ahumada, donde arribó aquí a su puerto de Mazatlán. ¿Ya está firma de convenio con los municipios costeros para una mejor limpieza y calidad de vida? Sí, nosotros hemos hecho mucho trabajo ya en el municipio. Afortunadamente el área de ecología es muy activa en ese sentido. Tenemos a la lectura Sumacarina, que hace un trabajo estupendo y siempre está haciendo jornadas con estudiantes para llevar a cabo la limpieza de las playas, sobre todo para retirar los plásticos, los microplásticos que ahí se encuentran y que no vayan y contaminen al mar y que afecten a la pesta. Entonces es un trabajo que se está haciendo de forma sistemática. Afortunadamente si hay un programa que se está llevando a cabo intentamos de tener limpia la playa La Gloria, sobre todo que es el destino principal de nuestra ciudad. Buenas tardes. Preguntarle al alcalde cómo va el tema del deporte de la información de la noticulina. Gracias.